Es lo que es y que ahora mismo para mí personalmente al igual que la selección española y al igual que el país en general están de capa caída Bien lo demuestra aquí un artículo de OK Diario en el que demuestran como la Liga de Tebas ha perdido ya 70 millones a nivel de patrocinios Hablaba incluso de hemorragia y fuga de patrocinadores, esporzos, etcétera, ¿vale? Comentan por aquí, como veis, fuga de patrocinadores en la Liga de Tebas, 70 millones de hemorragia Es decir, el campeonato doméstico cada vez atrae a menos inversores y los pocos que hay se van La fuerte apuesta por las empresas de criptomonedas del fútbol español le ha salido rana, rupturas de contratos, impagos y un mar de deudas ¿Deudas o dudas? Deudas, bueno, peor todavía La Liga de Javier Tebas se tambalea especialmente los contratos relacionados con el mundo cripto Estas empresas entraron con fuerza en el fútbol español en diversos equipos Pero ahora están viviendo una caída en picado que a su vez está provocando impagos y hasta la ruptura de contratos Las nuevas leyes que regulan el uso de los criptoactivos se presentan como el principal foco de una problemática Que está generando un agujero de 70 millones en las arcas de los clubes esta temporada Si es que al final, cuando tú no creas un producto de calidad y lógicamente Tebas es el máximo responsable Al final lo que ocurre es que todo el mundo se te va, se te larga y nadie vea atractivo tu producto Y como nadie lo vea atractivo, al final lo que ocurre es que nadie se quiere promocionar contigo Nadie quiere patrocinarte y lo que ocurre es que pierdes un montón de potencial Así que bueno, él se tendrá que dar de bruces, él solo contra el muro para ver si por fin reacciona Para mí está ahora mismo que no sabe ni por dónde le están cayendo Y precisamente por eso es por lo que la gente está huyendo Que además en su descargo diré que el mundo cripto ahora mismo se tambalea Y es por eso que probablemente también las empresas se hayan apartado un poco del asunto Porque tendrán que desinvertir Pero sinceramente que la Liga Española no sea tan competitiva es un problema muy grave y muy serio Pero nada, tendremos que esperar a que Madrid fiche grandes jugadores Para traer un poco de atractivo al campeonato nacional Que ya veremos a ver si ocurre ¡Gracias!